Muy buenas tardes familia, excelente tarde para todos ustedes. Ya estamos aquí en el Florida TV. Bien listos Ismael, chócalas, bienvenido. Chócalas, Florida. Eso, con Ismael. Y ya Ismael se va listo a su lugarcito. Corre Ismael, vete de aquel lado. Vamos a empezar la dinámica del día de hoy porque va a estar buenísima. ¿Qué les parece si empezamos en 3, 2, 1? Empezamos Ismael, toma la primer pelotita. Bien, y empieza a tirarle. Eso, 3 goles tienes que meter. Mira, lo está haciendo bien tranquilo, relajado, pensando sus tiros. Así, excelentemente. Muy bien, ya llevamos 1, 2. Bien, 1 más, 1 más Ismael, tú puedes. Ay, poste, otra vez, córrele, córrele. 1 más, 1 más. Córrele, ve por la otra, no te preocupes. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se... Ay, otra vez, corre, corre, corre. Corre Ismael, tú puedes. Vamos, 15 segundos. Otra vez, córrele, ve por la otra. 9, 8, 7, 6, otra vez. 5, 4, 3, 2, ¡ah! ¡Qué barato! Vete, Imadebrete, de este lado. No te preocupes, Ismael, el Florido Barrotes y Carnes siempre te consiente y el día de hoy te vas a llevar una tarjeta de 300 pesos para que vayas y compres lo que necesites al Florido Barrotes y Carnes, porque la verdad es que siempre tienen excelentes precios, buenas ofertas que usted puede aprovechar. Ahora sí es que ya lo sabe, el Florido Barrotes y Carnes, de verdad, consiente su bolsillo, señora. Cuídese muchísimo. Vámonos, continuamos con más de la programación Televisa California. Esto es Florido TV, ¡qué barato! ¡Un gran y barato! ¡Oh!